Este año me ha sido bendecido y como en todos los años ninguno pudo conmigo Yo ya te mate, si te menciono te revivo, te hicieron las pruebas de hijo mío y salió positivo Háblame bandido, pestas amor o el podrido, te vamos a dar hasta que pierdas los cinco sentidos Yo jamás me cohibo, 24-7 activo, te volví mi card y vi muevele el culo a tu marido Baja, jingle bell, jingle bell, Richard Homeless, me trajeron las percas y viajé para San Andrés A tu mujer la llamo para quitarme el estrés, quiero tu cabeza verla donde pongo los dos pies Yo no soy papá Noel, soy el papá en el papel, ustedes están corriendo pa' alcanzar este nivel Me gusta la guerra y aparezco de Israel, realmente hasta la muerte voy a romperte la Noel Pa' que sepas, yo tengo la receta, vamos a darte letra hasta que te quedes sin mueca Socio no te metas, voy a pintarte la careta, ya puro correazo que a papá se le respeta Porque tú me miras si tú eres de mentira, se muere tu rapero favorito si me tira Yo quiero los billetes, esos que se estiran, pa' que me beses Rihanna mientras me clavo a Shakira Llegale, loco, que voy a soltar candela, donde el piso dejo huella, también dejo secuela Todo el mundazo quiere tirarle al canela, pero yo nunca me voy sin darle donde le duela Feliz Navidad, Feliz Navidad, hasta que te tiro los papás a su realidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, aquí el regalo de parte de su papá Feliz Navidad, Feliz Navidad Hasta que te tiran los ojos de una liga Feliz Navidad, Feliz Navidad Aquí el regalo de parte de su papá Tanto clean que a mi Tokio me combina Traje un bar de rimas para tu flow de piscina A tu mujer la vacuna y no hace nada de medicina Si con la pierna de ator el trap está que camina Le traje regalo, le traje regalo Escojan, ¿quieren fierro o quieren palo? Ustedes son muy malos De ator no tienen que hablar, al ator tienen que escucharlo Santa Claus, escucha mi voz Ya no quiero una puta, yo siempre quise dos ¿A que se quieren matar? Pues mate monoca, perucito, abre la puerta que llegó loboferón No llamen al duende, que hoy no atiende Hoy conmigo se prende, tenemos la que no vende Llegó el green, ya salió de su cueva A prender el alcoholito y a cenarse a tu beba Sigo esperando a que tú te atrevas Ya tú sabes, 19, 20 forever Merry Christmas Tranquilo, me volví tu paquetón Me he visto de verde porque soy un locotrón Y ni regalándote un iPhone vas a llamar la atención Que lo que, me aburrió matártelo Que lo que, el loco con talento mami Feliz Navidad, Feliz Navidad Hasta que te tiran los bajos de una liga Feliz Navidad, Feliz Navidad Aquí el regalo de parte de su papá Feliz Navidad, Feliz Navidad Hasta que te tiran los bajos de una liga Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Aquí el regalo de parte de su papá El loco con talento, Martín A todos ustedes la que los vayas Feliz Navidad, Feliz Navidad